Hoy estamos en Bloodstrike, es un Battle Royale para móvil, aquí nos dan la chance de ir modificando nuestras armas conforme vayamos subiendo de nivel, le podemos poner pues varios proyectos pero tenemos que desbloquearlos con unos tipos monedas especiales aquí hay varias armas, todas estas las puedes personalizar pero acuérdate de ir subiéndolas de nivel hay varios operadores los cuales tienen diferentes habilidades que te ayudarán en el combate aquí vamos a probar primero a este llamado Ethan, aquí empieza, me recuerda un juego al Warzone tiene igualito casi la cinemática esta cuando caen, cuando despliegan y pues bueno las primeras partidas que empezamos a jugar fue en el modo solitario aquí te dan chance de revivir ya que eres pues tú solamente contra el mundo tú creo que nada más puedes revivir una vez, no sé si puedes revivir más veces empezamos un poco fuertes, empezamos a escuchar pasitos, luego estos pasos empezaron a traer pues disparos y gente extraña pues bueno aquí había muchos disparos, estaban enfrentando unos con otros y miren que tanta precisión tenía también pude agarrar este tipo como fusil táctico y pues algunos eran como unos botsitos otros no tanto pero miren se me acabó la capacidad del cargador de tantos disparos que vino a tener ninguno no manches hasta que por fin podemos eliminar a este señor, miren en la parte de arriba se ve la zona mejor cambié mi subfusil, mi este fusil táctico lo cambié por una que sea más automática mientras estaba en mi mochila este como que empecé a escuchar unos pasitos que se acercaban hacia mí y pues bueno era este wey que quería pues atacarnos por la parte de atrás miren tampoco tuve mucha precisión que digamos pero miren lo bueno que tenía dos armas automáticas mientras se me acabó el cargador de una luego remate con la otra, luego agarré un francotirador que según pensé que lo iba a ocupar pero miren no le atiné ninguna bala con el francotirador y mejor empecé a utilizar pues el rifle de asalto mucha más cadencia y pues creo que voy a cambiar esta arma porque qué tal y por esto luego me eliminan también más adelante hay como paquetes de armamento personalizado que pues ahorita están por ahí los default así que no vamos a agarrar ninguno porque no tenemos nuestras armas tuneadas y pues es mejor ahorita de momento como son las primeras partidas las armas que están pues en el suelo luego en la parte de atrás miren llegó un wey que nos quería hacer una emboscada pero bueno miren logramos eliminarlo pero al mismo tiempo nos tratamos un poquito ya que la zona nos estaba alcanzando nos estaba eliminando vida así que nos tocó correr no sabía si si le va a poder lograr pero bueno miren pudimos lograrlo casi con más de la mitad de vida quitada nos empezamos a curar pero luego luego empezó pues los disparos había otros enemigos ahí esperándonos tenemos que ponernos trucha y como que este ya se movía más que los otros algunos sí no se movían tanto pero este ya se movía más pero igual él no fue rival para nosotros empezamos a lootear y pues igual como nos tratamos mucho ahí looteando encontramos una camionetita ya que la zona estaba avanzando y pues este el lugar donde teníamos que ir estaba un poco lejos aquí pues me enchoqué con este pinche carrito este me quitó mucho tiempo para poder alcanzar pues la zona pues bueno la zona me eliminó aquí es donde les decía que puedes revivir ni siquiera me acordaba que podía revivir entonces pensé que ya había terminado la partida pero pudimos revivir nos encontramos un rifle de asalto y pues una que será esto como una soft ametralladora para poder ya tan siquiera defendernos tantito aquí como que empecé a escuchar este pasos así que me apuré rápido a lootear para poder tener pues los suministros extras y también la zona ya estaba avanzando entonces me fui pues a la zona y pues resulta que si había un chingo de enemigos puse la habilidad táctica de este personaje que es como un escudo que no permite que las balas pasen pero si puedes disparar tú las balas y hacer daño a los enemigos a través de este escudo esto es muy útil cuando te enfrentas a muchos enemigos y pues aquí de volada miren podemos evitar muchísimo daño y pues bueno a pesar de que estas armas no tenían la mira tenían mucha como mucho retroceso y pues bueno aquí en una parte ya pues ya me eché a correr aquí ni siquiera me había dado cuenta que el jugador que estaba ahí ya era el último entonces me eché a correr pensando que todavía faltaban más jugadores y pues todavía faltaba como una gran área de la zona para que pudiera terminar en caso de que hubiera muchos más jugadores pues vivos entonces pues decidí esperarlo aquí para atacar utilicé la habilidad está la habilidad táctica de escudo ese y si me ayudó poquito para pues repeler lentito el daño de los disparos DLC entonces miren lo eliminamos y podemos ganar pues esta primera partida ni siquiera sabía que en serio era este era el último al terminar las partidas pues te darán las recompensas pues de por completar tareas irás subiendo de arma de nivel de arma a tus armas y así irás desbloqueando accesorios que podrás equipar conforme más nivel tengas aquí ya tuneé una arma y resulta que había un arco miren un arquito hermoso un arquito compuesto y le puedes poner varias miras pero tienes que aumentarlo de nivel la primera mira se desbloquea en el nivel 10 creo aquí también hay otros operadores vamos a probar a esta que es como de hielo pone una barricada de hielo que puedes pues escalar y puedes disparar desde arriba y también bloquea daño creo que todavía es un poco más útil el otro porque a través de este hielo no puedes disparar pero bueno ha de tener sus ventajas o sus desventajas empezamos también un poquito fuertes aquí con toda la precisión del mundo fallando 500 balas le estaba disparando a un wey pudimos pues bajarlo romperlo pero su equipo estaba por ahí cerca entonces fuimos pues al edificio que estaba por ahí cerca miren aquí puse esta barricada de hielo y resulta que había una morra que me estaba atacando por la parte de atrás se cayó quien sabe donde estaba y luego reapareció aquí como que me cuatrapié porque iba a lanzar pues mi granada miren pedimos el paquete de armas personalizado para poderle subir de nivel y así poder pues probarlas también y equiparle accesorios más pronto más adelante miren esta es la primera vez que probé el arco está súper chido te mata de dos claro si lo opinas no como la precisión que tengo miren pero bueno que también si vieron como salió volando al dispararle al atinarle con la flecha salió volando miren como que si tiene mucha potencia los empuja salen volando los enemigos miren aquí puede matar a uno de lejos miren lo rompí y le di creo que le di en la cabeza no manches imagínate ahora si tienes otra mira más un poquito más bonita va a estar súper chingón y no sé si se le puede poner otro tipo de munición como explosiva ahí tiene como el apartado de flechas pero no sé si se le puede cambiar o si haiga más bien necesitaremos subirlo de nivel y pues seguir probando a otros operadores ahora este que escogí pues desplega como una baliza de curativa en este circulito ven mientras estás ahí te cura es muy útil lo puedes utilizar pues cuando estás en combate ahí está miren por ejemplo ahorita que me dispararon un poquito me abajaron poquita vida y de volada me curó con eso puede ser muy útil si sabes cómo usarlo y te puede pues echar mucha ayuda aquí estaba un pelotón empezó a llegar otro llegó otro creo que eran ya sus otros compañeros estaban lejos al parecer como que vi como que me dispararon con un fan contrariador aquí también se pueden hacer eliminaciones como finishers fatal ni siquiera sabía hasta que me acerqué a este que es ese círculo de ahí al último pues también podemos ganar esta última partida y pues bueno este fue este gameplay de plot strike un pequeñito muy pequeño videojuego un pequeño video vamos a estar haciendo pues más videos de otros juegos tal vez de este para probar a los otros operadores pero vamos a estar haciendo muchos más otros videos muchas gracias por favor compartan suscríbanse y nos vemos hasta la próxima bye bye y Gracias por ver el video.